Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te acuerdas muy, pero muy, muy bien. El día de hoy también vamos a continuar con el tema de los números enteros y decimales. Y en este caso el tema se llama calculamos el presupuesto semanal. Vamos a hacer un cálculo de cuánto dinero necesitamos y cuántos kilos de cada fruta vamos a comprar para que nos alcance. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que vamos a hacer un presupuesto de alimento de la compra que hagamos en una semana. Ok, pero antes, para que antes de continuar con el programa dale like y suscríbete a este canal Aprendo en Casa de Educación. Bien, sin más que decir, vamos con el tema de hoy. Bien hecho. Bien, vamos con el tema entonces, ok. Vamos con el tema. Vamos ahí. El Ministerio de Salud recomienda consumir frutas todos los días, por supuesto que sí, claro que sí. Pedro y su familia conversan sobre el tema. Dicen, a mí me gustan varias frutas, pero mi preferida es la granadilla y la mía también. Mamás y papás motiven a sus niños a comer fruta diariamente, dice la radio. Y una de las niñas dice, a mí me gustan casi todas las frutas, pero más la manzana. Y a mí me gustan todas las frutas. Yo prefiero la mandarina. A mí me gustan más las... A mí me gusta todo, pero de preferencia me gusta la lúkuma. A mí me gusta mucho el tumbo. Bien, bien, bien. Bien, ahora vamos a leer. ¿Cuánto nos costará el consumo de frutas de la semana? ¿Nos alcanzará? ¿Cómo haremos nuestro presupuesto? Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuánto es el dinero que tenemos y cuánto es lo que podemos gastar en esas frutas. Eso trata de problemas. Familia, compraremos frutas de temporada porque están más baratas. Hagamos un presupuesto para la semana. Un presupuesto, o sea, ¿qué es lo que se va a gastar en la compra de esas frutas? Eso es lo que es un presupuesto. Vamos a ver un cálculo, ¿no? ¿Qué cuánto vamos a necesitar? Bien, vamos con el reto 1 entonces. Pero antes dale like y suscríbete a este canal. Aprenda en casa educación. Ahora sí, vamos. ¿Qué presupuesto cumple con las condiciones? Vamos a ver cuál es el problema primero. Observa la lista de precios que hicieron Rosa y Pedro. La lista de precios, ¿no? El mango, 2 soles, 40, la nada. Y recuerda que esta es la actividad pasada, ¿no? Todos los precios. Bien, como familia decidieron consumir a la semana 4 kilogramos de fruta y gastar un monto máximo de 12 soles. Entonces, vamos a ver que van a ser de repente comprar 2 kilos de mango, 1 kilo de mango, 3 kilos de granadilla, 1 kilo de manzana. Pero que todos juntos solamente no pase de 4 kilos y que no pase un precio máximo de 12 soles. Ahora, haz dos presupuestos que cumplan con las condiciones. Bien, vamos a ver el primer presupuesto que hizo Pedro. Bien. Mira Rosa, este es mi presupuesto. 2 kilos de manzana, 1 kilogramo de mandarina y 1 kilogramo de tumbo. Acá ya la anoté para no estar haciendo muy largo el video. El kilogramo de tumbo, 1 kilo, cuesta 1 sol 30. Después, 1 kilogramo de mandarina cuesta 3 soles 50. Y 2 kilos de manzana cuesta 7 soles 60. Acá porque pongo 7 soles 60, porque recuerda que la mandarina cuesta 3, perdón, la manzana cuesta 3,80. Entonces, 3,80 en 2 kilos serían 7 soles 60. O sea, sumados 2 kilos, ¿no? Serían 7 soles 60. Que en total, sumado todo, sale 12,40. Porque mira, a ver, dale acá, 0, 3 más 5, 8, más 6, 14, va acá, 4. Lleva 1, ese 1 va aquí, va aquí 1, 2, 2 más 3, 5, más 7, 2. 12 soles 40, ¿ya? Recuerda que el decimal separa lo que son las décimas y lo que son los enteros, ¿no? El izquierdo es el entero y el de la coma para allá, a la derecha, es los decimales, ¿no? Los decimales. Bien, Pedro calculó en total dos maneras. Vamos a explicarle el proceso. Muy bien, mira, dice. Acá, el tumbo, 1 sol 30. Acá está, no, mira. 1 sol 20 céntimos, 10 céntimos, que es 1 sol 30. Las mandarinas, el kilo, 3 soles 50. ¿Ok? Hay que leerlo en horizontal. ¿Y 2 kilos de manzana? Recordamos que son 2 kilos, pero acá, 1 kilo cuesta 3 soles 30, 3 soles 80, ¿no? Y como son 2, serían 7 soles 60, ¿verdad? Bien. Ahora, acá dice, en total es 12 soles 40. ¿Por qué? Porque está sumando todas las, primero, todas las monedas de 1 sol. Todas las monedas de 1 sol hacen 10, porque hay 10 monedas, ¿no? 10 soles, está aquí. Después, acá hay un sol más. En 2.50. 50, 50 es un sol. 40 céntimos. Acá, los 40 céntimos. Dos monedas, una moneda de 20 y dos de 10 céntimos. Así, 40 céntimos. Y aquí también que hay un sol. Muy bien. Eso es lo que quiere decir que es 2 soles 40. Ahora acá, sumando soles y céntimos. Entonces, acá lo que se está haciendo es lo que hice anteriormente aquí, ¿no? Lo que hice aquí, pero acá se ha separado. El tumbo, está descompuesto, mira. Está un sol 30. Acá, separa, mira. 1, 30. Mandarina, 3, 50. Manzana, como es 2 kilos, acá hay 1 kilo, ¿no? Acá hay 1 kilo. Y acá hay otro kilo. 3, 80, 3, 80. Suma. 0, 3 más 5, 8. Más 8, 16. Más 8, 24. Lleva 2. 2, 3, 6, 9, 12. ¿No? Y sería 12 soles con 40 centavos. Muy bien. Si no te ha gustado un poquito entenderlo, retrocede un poquito el video y retómalo. Pero si tienes una duda, pómenlo en la caja de comentarios para poder ayudar. ¿Bien? Continuemos entonces. Ahora vamos a calcular el precio y el presupuesto que hizo Rosa, su hermanita. Muy bien. Vamos. Bien. Ahora, calcula el total del presupuesto que hizo Rosa. Esta es mi propuesta. Compraré un kilo de esta fruta. Vamos a ver si le alcanza los 4 kilos y también si le alcanza los 12 soles que máximo pueden gastar. Muy bien. Esta es mi propuesta. Compraré un kilogramo de estas frutas. Ahí va. ¿Cómo calcularé el costo total? Acá está. La manzana, el mango, la mandarina y todo. Ya lo sabemos. ¿Cuánto será acá? Debe ser menos de 12 soles. No creo que sea más. Muy bien. Vamos a continuar. Mira. Ella hizo de esta forma, hizo su cálculo, ¿no? Calculó lo que las frutas van a costar. Primero separó los soles. Acá está. La manzana 3 soles, 2 soles, mandarina 3 soles, el tumbo 1 sol. Las partes enteras, recordemos, de los números. Y los céntimos que está separado acá, ¿no? Las partes decimales, ¿no? Que están al costado de la coma, del lado derecho. Y acá. Sumadas todos estos céntimos, forman 22 monedas de 10 céntimos. Acá hay 10 monedas que forman un sol. Acá también hay otras 10 que forman un sol. Y que están así. Y, sí. ¿No? Están representadas. Y acá, la suma de todas estas monedas forman esta cantidad. Forman esta cantidad. Muy bien. Y acá está representada. Esta suma de números enteros más los números disimales en total suman 11 soles. Entonces, en total aquí hay 11 soles. ¿Bien? Ahora. Acá está descompuesto. Acá está la parte entera, como te decía, la parte izquierda. Acá está, mira. 3, 2, 1, todo. Y el total. Y acá está la parte decimal. Que es de la coma hacia la derecha. Que en total sumado todo sale 2 soles. O sea, 8 más 4, 12. Más 2, 17. Más 3, 20. Lleva 2. Y esto pasa acá. Pasa 2. 2,0. Y 2,0 más 9 sería 11 enteros. 0. ¿Bien? Que es 11 soles. Muy bien. Ahora la pregunta. ¿En qué se diferencian las estrategias utilizadas por Rosa y Pedro? Una es separadas en decimales y enteros. Y la otra es que está separada en cantidades y en suma. ¿Bien? En que Rosa suma los enteros y luego los decimales, separándolos, ¿no? Y Pedro suma el total de presupuesto. Todo junto de una vez, como lo hemos visto. Ahora, ¿de qué otra forma puedes calcular el presupuesto de Rosa? Lo podemos hacer de otra forma. Podemos hacerla como lo hizo Pedro, ¿no? En forma así, vertical, ¿no? Poniendo el precio como nos muestra Pedro por acá. Acá. Aquí, aquí. Así como lo hizo Pedro. Así. Así también lo podemos elaborar. Esa es una forma. O también directamente ponerle en suma, ¿no? O sea, así, ¿no? Un sol coma treinta más tres soles. Más tres soles cincuenta, creo que es la mandarina. Más. Y así. Y así agregando todos los precios. También de esta forma. La idea es que lo hagas de la forma más cómoda, como te sientas tú. Esa es la idea. Mientras las matemáticas, mientras más sencillas las hagas de entender, van a ser mucho mejor. ¿Bien? Ahora, ya sabemos cuál es el costo total de cada presupuesto. El presupuesto de Pedro es de doce soles con cuarenta céntimos, ¿no? Doce con cuarenta céntimos. Y el presupuesto de Rosa es once soles, ¿no? Doce soles. Muy bien. Ahora, entonces, podemos responder esta pregunta. ¿Qué presupuesto cumple con las condiciones y por qué? El que cumple con las condiciones es el de Rosa. Porque solo gastará once soles de los doce del presupuesto que ella tiene. Muy bien. Ahora, ¿qué tendrá que hacer Pedro para que su presupuesto no supere la cantidad destinada para la compra de frutas? ¿Qué podemos hacer? Tal vez en los kilos de manzana, ya no que sean dos, sino que sea un kilo. O un kilo de manzana y un kilo más de tumbo. Tal vez podemos hacer de esa forma. Pero que no sobrepase los doce soles. Muy bien. Ahora, para el reto número dos, vas a plantear dos presupuestos distintos. Vas a hacer lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vas a poner, este... ¿Qué vas a comprar? Sandía. Sí, ¿no? Por ejemplo, sandía, el kilo, dos soles cincuenta. La pera, tres soles cincuenta. El durazno, dos soles cincuenta. Y digamos que tienes un presupuesto, como nos dice acá, de quince soles. Solamente quince soles de presupuesto. O sea que no puedes pasar de quince soles. Entonces, digamos que este fuera tu problema, ¿no? Que vas a resolver. A ver, si es así, ¿cuánto máximo podríamos comprar? Por ejemplo, podemos comprar dos kilos de sandía. Que serían cinco soles, ¿verdad? Cinco soles de sandía. Después podemos comprar un kilo de pera. Que serían tres soles cincuenta, ¿no? Tres soles cincuenta. Y un kilo de durazno. Que es dos soles cincuenta. Ah, no. Pero espera, no nos alcanza, ¿no? Ah, no, sí nos alcanza. Dos soles cincuenta, ¿no? A ver, ahí está. Ya. Y sumado todo esto, ¿cuánto sería? Cero. Acá va cero. Cero. Diez. Va uno. Seis. Nueve. Once. Once soles. Acá. Once soles. Entonces, si nos alcanza para el presupuesto de quince, entonces le podemos poner un kilo más de sandía, así. Pero la idea es que no pase de los quince soles. De esa forma puedes hacer tus presupuestos. Dos cuadros. Puedes hacerlo como el de rosa. Como el de rosa. O como el de Pedro. ¿Cuál es más fácil? Para mí, para mí es más fácil como el que hizo Pedro. De esta forma. Tú lo vas a elaborar a tu propia forma. Muy bien. Ahora vamos con las últimas preguntas para poder terminar esta actividad. Muy bien. Vamos con las últimas preguntas para terminar esta actividad. Pero antes, palmas. Pero antes, vamos a suscribirnos a este canal, Aprende en Casa de Educación. Y también dame like a este video, por favor, para poder crecer. Y este canal sigue creciendo y te siga sirviendo este material. ¿Sí? Vamos con las últimas preguntas para terminar la actividad de hoy. Recuerda que estas respuestas solamente son una guía para que tú elabores tu propia respuesta. Bien. Ahora dice. ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana utilizas los números decimales? Para hacer las compras en la tienda, ¿no? Tal vez cuando tu papá te dice. Anda, cómprame un kilo de azúcar que está a dos soles cuarenta, ¿no? Y te da sencillo, ¿no? Tal vez así. ¿Para qué hacemos un presupuesto y en qué nos beneficia? Un presupuesto, como ya te lo dije hace un momento, es tener algo presupuestado. O sea, estar prevenido. Saber en qué lo vamos a utilizar. La cantidad de dinero que vamos a tener. Bien. En programar, antes de qué se va a gastar lo que vamos a comprar. Hablando sobre compra. Presupuesto también puede ser presupuesto de comidas, presupuesto de útiles escolares. O sea, de cualquier tema. El tema presupuesto. Bien. Ahora, la siguiente pregunta. ¿En qué otras situaciones se pueden hacer presupuestos? En cualquier otra. Puede ser en administrar tu casa, compra de útiles escolares, de alimentos. El viaje. O sea, cuando un viaje, ¿en qué vas a gastar? Pasajes, estadía, comida. Haces un presupuesto. Haces un cálculo de todo lo que vas a gastar. Bien. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Dame like y suscríbete al canal. Bye.